Acá llegó un paquete misterioso, acá baja, misteriosa. Este es el primer unboxing de un casito vegano. Vamos a hacer, ¿qué será? Tenemos algo que vamos a preparar en el canal, pero necesitamos ciertos... Ya lo habíamos preparado, pero todavía vamos a hacerlo en modo profesional. Así que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto, ¿verdad? Es la famosa dofinera. Esto es lo que se utiliza para hacer esto. Lo compramos a la gente de Tofuni. Voy a dejar los links en la descripción, no porque me lo hacen regalado, sino porque la conca de ellas se tiene buen precio. Este, acá está. Tiene el pack completo, que este es el portador Sofra. Y esto en cuestión es lo que se utiliza para hacer. Es una caja de madera común y silvestre, pero se pone acá, así. En esta base. Se pone y se hace el tofuni, acá. Y que se prensa, se pone todo. Acá está el polvillo, que no me acuerdo, te lo voy a poner en el video, voy a poner el nombre abajo. Que es el que hace que se cuaje la leche de soja y se haga el tofuni. También se puede hacer con limón. Y acá está, bueno, está la tela que es para filtrarlo y que no se vaya de tofuni por. Para ningún lado. Y bueno, después lo vamos a mostrar como fue a simple. Así es. Adiós. 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 Adiós.